Gracias por continuar con nosotros, es momento de conocer los datos del tiempo para todo el país. Mucha atención, vamos a iniciar con el departamento de Santa Cruz. La temperatura máxima para este día alcanzará los 29 grados, la mínima fue de 21 y la actual es de 23. Hoy se esperan cielos mayormente nublados para este departamento. Nos vamos hasta el Beni, la temperatura máxima registrará los 29 grados y la actual es de 24. Hoy los vientos correrán a más de 3 kilómetros por hora. Atención Panda, la temperatura mínima en esta mañana alcanzó los 22 grados, la actual es de 23 y la máxima registrará los 28. Nos vamos hasta el occidente, atención La Paz, la temperatura máxima registrará los 14 grados, la actual es de 10. Hoy se esperan cielos nublados con una humedad del 83%. A esta hora de la mañana tengo que darle una excelente sugerencia para todos ustedes. Si te sientes cansado y el día recién empieza, son demasiadas cosas pendientes, te invito a probar Tónico Inti. La cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Con Tónico Inti es un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora tu rendimiento físico. Ahora puedes probarlo con y sin cafeína en sus presentaciones de 200 ml y 500. Continuamos nuestro recorrido y en este momento vamos a conocer cómo estará el clima para Oruro. La temperatura máxima registrará los 17 grados y la actual es de 9. Los vientos correrán a más de 11 kilómetros por hora. Continuamos y nos vamos hasta Potosí, hoy se esperan cielos nublados. La temperatura máxima registrará los 13 grados, la mínima fue de 4 y la actual es de 7. A continuación nos vamos hasta los valles, cómo estará el clima para Cochabamba en esta jornada de jueves. La temperatura mínima alcanzó los 11 grados, la actual es de 16 y la máxima llegará hasta los 23. Atención Chukisaca, este jueves la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, la actual es de 15 y hoy se esperan cielos nublados, pero la humedad que alcanzará el 93%. Y llegamos hasta Tarija, mucha atención, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, la actual es de 16 y los vientos correrán a más de 8 kilómetros por hora. Queridos amigos, estos fueron los datos del tiempo, los invito a continuar con nosotros con más información. ¡Gracias!